no lo vuelve a ver, o sea, pero, ¿qué me estás diciendo? Ay, no, es que Isa, Felipe, tenemos que pagar el aliento, es que estoy... Yo, no, o sea, ni STS, ni oficina, o sea, ni una de las dos, pues. O sea, donde uno tiene que estar oxigenado, renovado, actualizado, y le voy a decir, si ustedes, y es así, le va a pasar, si usted por algún motivo déjale entrenarse, es una muerte lenta, pero segura. Se los digo por la experiencia, no en nosotros, porque nosotros estamos en el balaje, y nosotros arrancamos con clubes, haciendo el balaje, como distribuidores, firmamos normal, luego mayoristas, lo que nosotros tenemos ha sido de construcción, sino que nosotros nunca nos hemos dejado de capacitar. O sea, incluso todavía en nuestro nivel, que hay gente que, ah, no, pero si nos dejamos de capacitar, no nos renovamos, no nos... Es como la magia de albalaje. Entonces, es una muerte lenta si usted abandona el entrenamiento. Porque pasa, en muchos casos, que abren el club y no vuelven. Y es un error. ¿Qué tienes que hacer? Abro el club y me capacito con mayor intensidad para tener un mejor... Y uno aprende todo el mundo, aquella dio una idea y yo quiero aprender de eso. Muy importante, porque ya uno tener ingresos por la venta, usted puede ganar en cualquier cosa uno, dos, tres millones de pesos por la venta. Pero la construcción de regalías es de tiempo y es de un buen ejemplo. Y si usted haga lo que usted tiene que hacer, la gente le llega. Si usted hace lo que tiene que hacer, la gente le llega y va a construir lo que tiene que construir. Ese tema en el entrenamiento me parece muy importante. Entonces, miren, muchachos, entonces, ahí en ese proceso le empezamos a dar valor. ¿Cierto? Isa les decía que tú generar el ingreso es el que te va a permitir como...